La Trigueña Encarnación La Trigueña Encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Te dice con grande fe Fíjate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Tú no te has puesto a pensar En la salla que tú usas Tú no te has puesto a pensar En la salla que tú usas Que si se llega a mojar Se convierte en una blusa Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido La Trigueña Encarnación La Trigueña Encarnación La que baila muy sencillo La Trigueña Encarnación La que baila muy sencillo Baila en un solo ladrillo Con un dente y sabroso Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Que se te rompa el vestido Que se te rompa el vestido Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso No quiero Corazos Y tampoco cabezazos Lo que yo quiero Es una pelea Limpia como no hay dos Les pido A los secos Que no me mojen la esquina Y el que me grite Yo lo castigo Y lo expulso Sin demora Los más limpios No quiero Corazos Y tampoco cabezazos Lo que yo quiero Es una pelea Limpia como no hay dos Les digo Les digo A los secos Que no me mojen la esquina Y el que me grite Yo lo castigo Y lo expulso sin demora Los más limpio No quiero Corazos Y tampoco cabezazos No quiero Corazos Y tampoco cabezazos No quiero Corazos Y no quiero Y tampoco cabezazos No quiero corazos Y tampoco cabezazos Soy un chico delicado Que nací para el amor Este coche me estropeado Para elegir al señor Ya me duele la cabeza Tengo estropeado un riñón Y si sigo en este coche Voy a perder un pulmón Cochero, pare, pare, cochero 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 Para el 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 cochero Para effectiveness Para para el cochero Para ufora Para прошques Para el cochero En la bodega Se baila así Entre fricoles Prabang by aqui En la bodega Se baila así Entre fricoles Prabangy aqui Entre fricoles lithin Págalo que debes, toma chocolate 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 Yo a ti te canto mi sol entero Yo a ti 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 canto mi sol entero Ardineros 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 Adiós Siempre, piéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, piéreme siempre, dame tu amor Oh 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 La, 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 la... La, 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 la... Siempre, quiéreme, siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Oh, 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 oh Óyeme cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el fox Mira que se rompen ya de gusto las maracas Y el de los timbales ya se quiere alborocar Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán Y si baila un inglés se le mete el alboroto Y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés Cachita está alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Cachita está alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Cachita está alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Cachita está alborotá Cachita está alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Cachita está alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Cachita está alborotá, ahora baila el cha-cha-cha-cha Creíste cuando empezaste que podrías terminar Sin pensar ni darte cuenta que hay que saber comenzar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Tú ves, tú ves, tú ves Dijiste si no comienzo, creo que llego al final El primer verano es largo y te pusiste a pensar Y sin darte cuenta ves que no llegaste a comenzar Y sin darte cuenta ves que no llegaste a comenzar Tú ves, tú ves, tú ves ¡Suscríbete! 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 No, no llegaste, tú ves, no llegaste, no, no llegaste, tú ves, tú llegaste, no, no llegaste. Tú ves, tú ves, tú ves, tú ves, tú ves. Tú ves, tú ves, tú ves, tú ves. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y por tu bien te digo adiós. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te adoro, y por tu bien te adoro, y por tu bien te adoro, y por tu bien te adoro. Te quiero con el alma, te adoro, y por tu bien te adoro. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. Dos y dos son seis, seis y dos son tres, seis y dos son iniquidivos, y nuevamente. Que nos vamos ya, maletero Suba las maletas, suba las maletas Que nos vamos ya, que nos vamos ya Si tú quieres guarachar, monta en mi perrocarril Que nos vamos al Brasil Con la fama cha 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 Con la fama cha 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 Con la fama cha 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 Con la fama cha 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 Aprovechen bailadores No me pierdan el compás Vengan todos a bailar Con la fama cha 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 Con la fama cha 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 Con la fama cha 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 Con la fama cha 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 Aprovechen bailadores, no me pierdan el compás Vengan todos a bailar Con la pampa cha 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 Con la pamba cha cha cha, cha 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 Con la pamba cha cha cha, cha 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 Con la pamba cha 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 ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Al vaivén de mi carreta, nací esta lamentación Al vaivén de mi carreta, nací esta lamentación Compadre hoy a mi cuarteta, no tenemos protección ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? Se acerca la madrugada, los gallos están cantando Se acerca la madrugada, los gallos están cantando Compadre están anunciando, que ya empieza la jornada ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? 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 ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Gracias por ver el video. 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 Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Que Juanita sí es un pollito, que está chévere de verdad, y yo no bailo con ella, porque baila muy retira por los callos. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. De cuando Juana, que cuando Juana cruza la calle, que siempre va de brinquito, huyéndole a la piedrita que le molestan en los callitos, callitos. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Que el otro día en el baile, que Juana a mí por poco me da, porque bailando con ella yo le di una mala pisa en los callos. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque Juana tiene Juanete. Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, porque juana tiene Juanete. ¡Sacude! Lindo capullo de Alelín Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullo de Alelín Lindo capullo de Alelín Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullo de Alelín No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelín Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú sola eres la mujer A quien he dado mi querer A quien he dado mi querer Y te juro el lindo Alelín Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelín Dame tu aroma, sedulador Y un poquito de tu amor Porque yo quiero solo ser El ideal de tu querer Tú bien lo sabes, capullito de Alelín Por eso yo te canto a mí Mi capullito de Alelín Mi capullito de Alelín Dame tu aroma, sedulador Y un poquito de tu amor Porque yo quiero solo ser El ideal de tu querer Tú bien lo sabes, capullito de Alelín Sabrosona, es la reina del solar Tan sabrosona y tan dura Que tiene algo en la cintura Que a cualquiera se vibra Todos los hombres la admiran Por su manera de andar Oye, prieta, sabrosona Contigo vas a cabalar Ay, Dios Por eso cuando te veo Ya no te puedo aguantar Mira, prieta, si tú quieres Nos vamos a guaranar Ya ves cómo te sirvan Ya ves cómo te llevan Cachito, cachan, cachumba Esa sabrosona le zumba Mi negra no te moleste Si te dicen sabrosona Sabrosona Por ese andar que tú tienes Tan tremendo y reto Ya ves cómo te sirvan Ya ves cómo te llevan Cachito, cachan, cachumba Esa sabrosona le zumba Mi negra no te moleste Si te dicen sabrosona Por ese andar que tú tienes Tan tremendo y reto Sabrosona 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 Sabonzona 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 No me aprietes tanto papacito así que me falta el aire separado mejor No me aprietes tanto papacito así que me falta el aire separado mejor No me aprietes tanto papacito así que me falta el aire separado mejor No me aprietes tanto papacito así que me falta el aire separado mejor 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 el aire separado mejor 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 un fil No me aprietes tanto, papacito así, que me falta el aire separado mejor Sí, 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 yo quiero mi guaquira, ¿cómo es? Sí, 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 yo bailo mi guaquira, sí, vale Sí, 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 yo quiero mi guaquira, ¿cómo es? Sí, 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 yo bailo mi guaquira, sí, vale Te daré en esta guatira mi amor, todas las notas de mi corazón Ay no desmayes mi cielo, y ven aquí donde estoy Mira, te desespero, si no me entregas tu amor Si, 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 yo quiero mi guatira, como es Si, 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 yo bailo mi guatira, si vale Y así, vamos juntos los dos, a bailar mi guatira, si vale Guatira, guatira, si vale 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 La tamalera Olga se pasó Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga Me gustan los tamalitos Los tamalitos que vende Olga Pican, no pican Los tamalitos de Olga Pican, no pican Los tamalitos de Olga Olga Pican, no pican Los tamalitos de Olga Olga Pican, no pican Los tamalitos de Olga Los tamalitos de Olga Los tamalitos de Olga Los tamalitos de Olga Música Gracias por ver el video. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversarte, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser mi dueño, no soy nada, yo no tengo falta de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor o la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversarte, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo humanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor o la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Señor juez, señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. La culpa la tuvo Egui, tenía lesionado el corazón Bailamos el cha-cha-cha, el corazón le falló Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha Después que se desmayó, tenía que prestarle atención Así me consta en el acta, no tengo que condenar Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha Usted no le dio el auxilio, como el caso merecía Ya, ya, ya lo complica, lo tengo que condenar Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha El juez va a dictar sentencia, este caso tan sonado no requiere explicación Por lo que ya me han contado ustedes peor que un ciclón Si fuera otra la razón ya lo estaría encerrando Mas por bailar cha-cha-cha, absuelto y siga bailando Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Pidelito es por bailar el cha-cha-cha Si quieres gozar al bailar, oye un rico cha-cha La cadencia de un son, oh mi guajira con tu mano Mi guajira con tu mano Si sientes deseos de cantar, canta con emoción Una bella canción, oh mi guajira con tu mano Mi guajira con tu mano Desde muy lejos llego a este canta Algo quiero yo que te hagas llamar Si quieres gozar al bailar, oye un rico cha-cha La cadencia de un son, oh mi guajira con tu mano Mi guajira con tu mano Si quieres gozar al bailar, oye un rico cha-cha La cadencia de un son, oh mi guajira con tu mano Antes de hablar, ten cuidado, oye el tumba Antes de hablar, ten cuidado, oye el tumba Si quieres gozar al bailar, oye el tumba El tumba y andar en azBC, mi guajira con tu mano Salta El tudo elresp�intal es de la montaña de un son ¡Gracias! Antes de hablar, tú ten cuidado, voy al tumbao Antes de hablar, tú ten cuidado, voy al tumbao ¡Gracias! Tres, tres, lindas cubanas Tres, tres, lindas cubanas Si paso por paso, Franco, arma mía, nunca me digas que no Si mañana yo me muero, lleguen flores Tres, tres, lindas cubanas Lindas cubanas, mi mambo te llama 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 ¡Falla! ¡Claro! ¡Claro! ¡Falla! ¡Claro! 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 ¡Falla! 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 ¡Falla!